¿Cómo están amigos? Después de las 10.30 de la mañana será la misa en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Progreso Guadalcázar, San Luis Potosí. Posteriormente nos trasladamos al Jicote, donde por ahí se ofrecerá un desayuno, que por ahí los padrinos, ahora sí que la familia Hernández Rivera, ahí los padrinos de velación, nos invitan a este rico desayuno. A eso de las 2 de la tarde nos vamos hasta Puertecitos, ahí es donde empezará la cabalgata, donde por ahí arrancará, ahora sí que a las 2 de la tarde, y por ahí estará tocando Tony Colorado. Y recuerden, habrá muchas sorpresas para todos los cabalgantes. Y bueno, posteriormente sigue la comida, esa rica comida de rancho, donde por ahí estará tocando también Tony Colorado. Y en el bailongo, a las 8 de la noche empieza con Los Elegidos. Posteriormente, Indomables de Cedrá. Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazones. Y los herederos de Nuevo León. Pues ahí nos vemos en esta gran fiesta, ahora sí de Karen Yolanda, por ahí en el ejido Lázaro Cárdenas de Tula, Tamaulipas, este 26 de junio. Recuerda llevar tu cubrebocas, tu gel antibacterial. Y bueno, pues recuerda ahora sí que ahí nos vemos, grabando para Escuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza.